Hola, hola. Buenos días. Soy Alfredo Cantú, él es Diego Morones y somos de Bright One. En un viaje al extranjero conocí una categoría de bebidas que no había en México y fue así como surgió este proyecto. Hoy estamos en más de 600 puntos de venta a nivel nacional. Rodeado de especialistas, desarrollamos cuatro sabores que han sido probados en el mercado exitosamente y estamos desarrollando dos más. Hoy la categoría crece a doble dígito y es el momento de tomar esta oportunidad y hacer de esto un gran negocio. Es un agua vitaminada, ¿no? Cero calorías, sin azúcar. Muy bien. Cerrado. Vámonos. Ni pensarlo. Se llevan bueno. Pon tu negocio en línea hoy. Sabemos que puedes. Go you, go daddy. Go you, go daddy. Go you, go daddy. Gracias.